El primero de octubre sabemos que se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores y en ese marco tenemos una serie de actividades que se desarrollan durante todo el mes en forma conjunta también con el área de la Residencia Eva Perón, que en este momento justo está en una actividad. Por eso no nos puede acompañar la directora Sonia Recavada. Las actividades comenzaron el día 30 en la Plaza La Joroba con una actividad artística. El día 13 va a ser la presentación a través de los medios y en un escenario más íntimo, un té que le brindamos a ella y a través de esto también va a estar Adriana Lulwaga, quien es la madrina de este evento de la elección de la reina, y es la presentación ante los medios de comunicación. El día 19 tenemos el evento central que va a estar comenzando alrededor de las 11 de la mañana y va a durar hasta las 22 horas, en la cual va a haber una serie de actividades y una articulación con otros ministerios. El día 26 tenemos una jornada que se llama Envejecimiento Activo como Política de Estado, y el día 1 cerramos en el Teatro Bicentenario con una obra de teatro a cargo de la profesora Piquel Day, Nochecitas San Juaninas. ...de acuerdo a los 19 departamentos, en la cual ya han sido elegidas durante todo este mes de septiembre, en los distintos departamentos han hecho la elección. La verdad que ha habido una gran ocupación y preocupación por este evento por parte de los municipios y le han puesto mucho cariño, mucha emoción, muchas representantes. Hay departamentos que han tenido hasta 19 candidatas, así que quiere decir que hay mucho entusiasmo en esto.